Nuevamente el sábado por la noche y madrugada de este domingo volvió a presentarse una fuerte precipitación acompañada de ráfagas de viento en la comarca lagunera. Durante el día se mantuvo el cielo mayormente nublado y una temperatura de 29 grados, sin embargo alrededor de las 23 horas comenzó una ligera precipitación misma que al paso de los minutos fue aumentando intensidad aunque no como la registrada del pasado jueves y viernes. Bomberos y Protección Civil de Gómez Palacio y Torreón se declararon en alerta permanente ante la posibilidad de nuevas afectaciones. Personal de Seguridad Pública Municipal de Torreón reportó alrededor de la medianoche el hundimiento de un tramo de pavimento en la confluencia de la calle León a Vicario y avenida Morelos. Horas antes se habían reportado otros hundimientos de pavimento en calle Acuña y Boulevard Independencia, así como en Morelos entre Acuña y Blanco. Cabe también señalar que en el Panteón Jardines del Carmen ubicado en Torreón volvió a inundarse ante las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana.